hola qué tal amigos en este vídeo un como les voy a explicar cómo filtrar las notificaciones en android lollipop 5.0 como saben este nuevo sistema operativo de android funciona diferente al anterior al kitkat y una de sus grandes novedades es que nos permite filtrar las ciertas notificaciones para qué sirve esta alternativa pues para cuando nos encontramos en una situación en la que no queremos ser molestados por todas las notificaciones del móvil por ejemplo una reunión cuando estamos en clases cuando estamos trabajando podemos elegir de qué aplicaciones queremos recibir siempre las notificaciones y de cuáles no nos interesa vale lo primero que tenemos que hacer es ir ajustes bajar hasta sonido y notificaciones y allí deberemos elegir la tercera opción notificaciones de aplicaciones aquí el sistema cargará todas las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil y podremos elegir aquellas que consideramos que son prioritarias por ejemplo aquí yo he elegido que el correo para mí sea prioritario para hacerlo vamos a la segunda opción prioridad y simplemente marcamos esto qué quiere decir esto que cada vez que nosotros tengamos configurado nuestro teléfono con este notificaciones prioritarias siempre podemos seguir recibiendo los emails vale retrocedemos y entonces para activarlo vamos a ir al segundo botón que tenemos en el lateral que ahora es el botón que se encarga de elegir si queremos el móvil en vibración con sonido o en silencio lo vamos a presionar tal y como está aquí y vamos a elegir la opción de prioridad entonces aquí podemos elegir si la queremos indefinidamente es decir que nos lleguen estas notificaciones de manera prioritaria siempre no es precisamente lo ideal sino que lo ideal sería elegirlo prioridad y elegir por ejemplo durante una hora o dos o tres verdad entonces ya lo hemos elegido y lo mantenemos así y a partir de este momento todas las notificaciones que nosotros hayamos elegido como prioritarias nos llegarán durante un plazo de tres horas esta estrellita se activará verdad esta será la señal de que tenemos las notificaciones prioritarias y bueno así recibiremos sólo el contenido que deseamos en aquellos momentos en los que nos encontramos más ocupados bueno espero que este vídeo les haya podido ser útil y nos vemos en un próximo vídeo de un como